El nuevo megamódulo del CAST CONALEP funcionó hoy sin filas para el canje de placas metálicas. El punto habilitado este lunes por recaudación de rentas es poco conocido por los contribuyentes y por eso no registró tiempos de espera para la atención. El CAST CONALEP se ubica justo a espaldas de Esmar Ponciano Arriaga, en la colonia azteca. Para llegar, desde la avenida Ponciano Arriaga se toma hacia el sur, ya sea por la calle Gavino Durán o la Candelario Cervantes. Las y los juarenses que después del mediodía acudieron al megamódulo pasaron directamente a alguna de las trece cajas habilitadas en el complejo. Para hacer su registro, entregar papelería y recoger sus metales tardaron aproximadamente 5 minutos. El megamódulo abrió sus puertas a los contribuyentes a las 10 horas, luego de varias pruebas en el sistema. En ese momento, sí esperaban unas 80 personas para ser atendidas, reportó la persona responsable del megamódulo. Pero para el mediodía, se desahogó la fila. Después de esa hora, no todos los operadores de las cajas tenían personas por atender. La recaudación de rentas recomienda el uso de los megamódulos, ya que sus oficinas regulares están saturadas. Otro de los megamódulos se ubica en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, al sur de la ciudad, cerca del Libramiento Independencia, en la Colonia Lote Bravo. Uno más se localiza en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, junto al Parque Central de Avenida Tecnológico y Teófilo Burunda. El canje de placas se puede realizar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 a 2 de la tarde, todos los sábados.